Ay Barranquilla, como te creo Ay yo no tengo vida tranquila, yo solito sufro mis penas Ay yo no tengo vida tranquila, yo solito sufro mis penas Tengo que volver a la sierra, solamente a ver a su linda Tengo que volver a la sierra, solamente a ver a su linda Solo para ver a su linda Y tengo que volver a la sierra Y tengo que volver a la sierra Y solo para ver a su linda Ay hombre Ay solamente a ver a su linda, a la que le tengo cariño Ay solamente a ver a su linda, a la que le tengo cariño Ella vive muy pensativa, porque dice que no la estima Ella vive muy pensativa, porque dice que no la estima Y dice que yo no la estima Y vive siempre pensativa y vive Siempre pensativa y dice que yo no la estima Y hay que volver a la sierra, solamente a ver a su linda Ay yo la quiero porque la quiero y por ella sufren la vida Ay yo la quiero porque la quiero y por ella sufren la vida Y si ella no olvida a su negro Yo tampoco olvido a su linda Y si ella no olvida a su negro Y si ella no olvida a su negro Yo tampoco olvido a su ñañón Y si ella no olvida a su linda 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 Y si ella no olvida a su linda